¡Muy buenas cracks de Generación Actual! 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 Y de esta forma pues avanzamos un poco más, ¿de acuerdo? No sé si hoy porque quiero comentaros algunos asuntos, entonces cuando yo vea, controlaré un poco el tiempo, cuando vea que un vídeo se va a quedar corto, que va a durar, no sé, una hora, pues entonces haré otro partido más, ¿de acuerdo? Si veo que con los tres partidos y con la introducción del vídeo ya más o menos dura una hora y cuarto, una hora veinte, que es lo habitual, pues entonces lo dejaremos con tres partidos, ¿vale? Entonces lo haremos así hasta que ya salga FIFA 16 y entonces cambiaré a FIFA 16, ¿de acuerdo? Pero hay cosas importantes que hacer y una de ellas es elegir el bastón de oro, ¿de acuerdo? Sabéis que comenté aquí hace bastante tiempo que íbamos a elegir al mejor jugador de la temporada, en vuestra opinión, el mejor jugador de nuestro equipo, ¿de acuerdo? De los abuelonchos, de toda la plantilla que tenemos, de toda la gente que ha jugado minutos con el equipo, vamos a elegir el mejor jugador de la temporada y por hacer un poco el cachondeo, pues en vez de balón de oro le vamos a llamar bastón de oro, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues va a ser muy sencillo, vais a votar vosotros, por supuesto, es decir, lo mismo que hemos hecho en las últimas semanas, en últimos tiempos, a lo largo del verano, que habéis podido votar el once titular de determinados partidos, ¿de acuerdo? Pues con los porteronchos, los centralonchos, los gordonchos, hemos podido hacer equipos de ese tipo y vosotros votabais, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, va a haber cinco finalistas, cinco jugadores finalistas y vosotros vais a poder decidir quiénes son los ganadores, es decir, vais a poder votar quién de esos cinco queréis que gane el bastón de oro en este caso, ¿de acuerdo? A ver si hay pelea, a ver si hay pelea, que a lo mejor ni siquiera hay pelea, pero yo creo que puede haber pelea. ¿Con qué criterio, y aquí viene lo importante y lo que quiero comentar, con qué criterio se van a elegir a esos cinco finalistas? Bueno, sabéis que en la gala del balón de oro, los periodistas a nivel internacional son los que deciden qué jugadores son los finalistas, ¿de acuerdo? Y luego en la final también se votan. En este caso, la final vais a votar todos vosotros, pero ¿qué equipo de especialistas va a elegir los cinco finalistas de la temporada? Es decir, los cinco jugadores de todos los que han jugado los abuelonchos que se merecen estar en esa gala del bastón de oro. Bueno, pues también vais a ser vosotros, lo que pasa que en este caso tiene que ser un equipo reducido de gente, ¿de acuerdo? Que va a hacer conmigo una parte del vídeo. No sé si la próxima semana o a la siguiente será la gala del bastón de oro. Y entonces, ese vídeo lo voy a hacer, bueno, van a ser partidos, igual que hacemos siempre, pero la introducción de ese vídeo voy a hacerla con varios de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué criterio voy a elegir a la gente? Va a ser muy sencillo. Yo he apuntado aquí tres nombres de tres personas que llevan bastante tiempo en el canal, que sé que han seguido todos los vídeos de los abuelonchos, que incluso han propuesto multitud de jugadores y, bueno, pues en definitiva son gente conocida para mí también porque, como digo, alguno de ellos lleva muchísimo tiempo suscrito al canal, mucho antes de FIFA 15 y entonces, pues bueno, por ese motivo los voy a elegir. Y luego también, pues en función de número de propuestas y demás, ¿vale? Entonces yo voy a elegir a tres personas, por así decirlo, a dedo, que ahora voy a decir sus nombres, ¿de acuerdo? Y también he abierto un sorteo que os pondré el enlace, el link, aquí en la información del vídeo tendréis un link, ¿de acuerdo? Ese sorteo está programado para mañana lunes a las 2 de la tarde hora española, ¿de acuerdo? Entonces este link, si lo miráis mañana lunes a las 2 de la tarde, aparecerán los nombres de las 10 personas que también van a participar para decidir, ¿de acuerdo? Estaremos, pues bueno, quedaremos un día en Skype, quedaré yo con todos los que estéis elegidos, quedaré un día en Skype y entonces estaremos un rato hablando y decidiendo qué 5 jugadores se merecen estar en esa gala del bastón de oro, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, el criterio que he hecho para meter a toda esta gente que entra en el sorteo, pues bueno, un poco de todo, es decir, un poco al azar. Son muchísimas personas, no sé, son casi 100 personas las que hay en la lista o 100, no sé exactamente al final qué número hay, muchísima gente. Entonces lo que he hecho ha sido ir eligiendo vídeos sueltos de los abuelonchos y entonces he ido eligiendo unos cuantos nombres al azar de cada vídeo, ¿de acuerdo? Es decir, gente que ha participado con sus comentarios en vídeos de los abuelonchos, ¿de acuerdo? Ese es el criterio que he seguido para hacer esa lista de aproximadamente 100 personas que entren en el sorteo. Entonces, de esa lista de 100 salen 10 elegidos. 10 más las 3 personas que yo voy a comentar ahora, más, por supuesto también, mi propio criterio, vamos a ser 14 los que vamos a decidir los 5 finalistas que van a estar en la gala del bastón de oro. Y luego esos 5 finalistas, esos ya sí, los votáis absolutamente todos vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, lo he hecho así, puede sonar un poco complicado, pero lo quería hacer para tomárnoslo en serio y para que sea la cosa interesante, no sea factible. Así que bueno, las 3 personas que van a estar conmigo, que estos 3 van a estar seguros, por supuesto, puede que alguno de ellos no pueda, no le venga bien, no le apetezca, cuento con ello. Por eso van a ser 3 y 10, 13, porque cuento con que alguien puede fallar. Bueno, las 3 personas van a ser Neofaster, Rubén, que es un chico que lleva muchísimo tiempo en el canal, mucho, mucho tiempo, lleva ya años en el canal, suscrito, entonces es una persona que conozco. Y por tanto, él va a estar en ese, si le apetece, por supuesto, ¿de acuerdo? Neofaster va a ser uno de ellos. El segundo va a ser Álvaro León Athletic, ¿de acuerdo? Que también es un chico que, bueno, que lleva bastante tiempo en el canal y que también ha participado mucho, también alguna ocasión he escrito mensajes privados con él, o sea que... León Athletic también va a estar ahí, Álvaro Andico. Y por último, la tercera persona, que va a estar aquí también con, por supuesto, como digo, si le apetece, va a ser el señor Sant de Paola, ¿de acuerdo? Que probablemente sea la persona que más propuestas ha hecho a lo largo de todo el año de Ultimate Team. Ha hecho, bueno, yo creo que en todos los vídeos ha hecho propuestas de jugadores. Y bueno, pues por esa participación hay mucha gente que también ha participado mucho, es decir, pero que esto al final es un poco también al azar, ¿no? Entonces, bueno, esas tres personas, Neofaster, León Athletic y Sant de Paola, van a estar conmigo en el comité que van a decidir los finalistas. Además de las otras diez personas que, como digo, van a ser elegidas por sorteo, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Es una oportunidad interesante, ¿no? De pasar un buen rato, de estar aquí también. Ellos, todos los que quieran, van a estar en el vídeo conmigo un rato hablando de la gala del bastón de oro. Bueno, y como digo, luego ya vosotros decidiréis qué ganador tenemos, ¿no? ¿Quién es el bastón de oro 2015? Así que bueno. Una cosa que quiero comentar, y ya vamos a empezar con los partidos. La gente que salga elegida, y ellos tres también, es decir, Rubén, Álvaro y Sant de Paola, que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Me da lo mismo el método. Facebook, mensaje privado, tiene que ser a través de mensaje privado, ¿vale? ¿Vale? Mensaje privado en Facebook, en Steam, los que me tengan en Steam, o a través de YouTube. Yo la verdad que los mensajes privados en YouTube no los miro desde hace siglos. Pero estaré atento estos días por si alguno de ellos decide elegir la opción de mandarme un mensaje privado a través de YouTube, ¿vale? Entonces, cualquiera de esos métodos es el que tenéis que elegir para poneros en contacto conmigo. Porque claro, yo puedo decir, oye, pues mira, sale elegido tal persona, tal persona. Pero yo a lo mejor no sé encontrar a esa persona en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, escribidme vosotros a mí, si estáis elegidos para estar en el comité, escribidme vosotros a mí. Y ya entonces ya os respondo yo, os digo, oye, pues mira, vamos a hacerlo tal día a tal hora. Ahora, os doy mi Skype, me agregáis, y ese día, esa hora, todo el que esté conectado a Skype está conmigo en la llamada. Por supuesto, tenéis que tener un micrófono, eso está claro. Y elegimos esos cinco finalistas, ¿de acuerdo? Bueno, bastón de oro 2015. Pues nada, oye, vamos a... Vamos a ver, vamos a echar aquí... Bueno, con esta introducción igual tendremos tres partidos en el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay que tirar ya la casa por la ventana. Es decir, aquí hay que poner, yo creo, los mejores equipos posibles. Entonces, aunque es cierto que vamos a mantener alguna... Sí, la verdad que el equipo de las últimas semanas me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Por ejemplo, David Navarro lo hizo muy bien. David Navarro lo hizo muy bien, eso es cierto. Vamos a poner a Barzagli aquí. Pues fíjate cómo aumenta la química con Barzagli, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo así. Vale. Joaquín. Vamos a poner ahí a Villa. O Joaquín mejor. Sí, Villa por aquello de tener química, ¿no? Con Iraola. Ah, lo malo es la posición, que no es la posición de Villa, claro. Por eso baja la química. Extremo derecha. Antonio Gasano. Le falta un contrato, ¿no? Vamos a aplicarle aquí un contratito. Anda que no... Anda que no le han puesto sellos de estos de las discotecas a Casano, ¿eh? Este ha pisado más discotecas... Este ha pisado más la discoteca que el colegio, me parece a mí. Antonio Gasano. Bueno. Y me gustaría meter alguna... Sí, hombre. Alguna, por ejemplo... Francesco Totti. Qué grande, ¿eh? Sí, hombre, sí. Francesco Totti. Se le vio bien, ¿eh? Aquí ha jugado en pretemporada. Jugó contra el Barcelona, el Joan Gamper. Jugó el trofeo también este... El trofeo naranja contra el Valencia. Y se le vio bastante bien a Totti, ¿eh? Para la edad que tiene Totti, coño. Que tiene... Que tiene... Va a cumplir 39 años, ¿eh? Bueno, Ricardo, que acá... Vamos a meter a... A Valerón. Valerón, hombre, claro que sí. Bueno, ya está ahí la liga, ¿eh? Ya está ahí la liga, claro que sí. Valerón ahí con las palmas. Qué grande Valerón, ¿eh? Fíjate. Este tiene ya 40, ¿eh? 40 años Valerón. 40 años Valerón. De hecho, va a jugar de titular Valerón. Sí, hombre, sí. Valerón titular. Bueno, pues oye, ya está. Ya está. Oye, hay que reconocer que Juan Malillo... Ha sido el entrenador del año también. Yo creo con los abuelonchos, ¿eh? Yo creo que no hay ninguna duda de esto. Venga, vamos. Vamos, abuelonchos. Y ha sido un grandísimo descubrimiento Rizzoli en la banda izquierda, ¿eh? Muy grande ese descubrimiento. No sé quién lo propuso a Rizzoli, pero vamos. Descubrimiento grande. Bueno, va. Venga, hombre, venga. Que estamos aquí ya en la recta final de los abuelonchos en FIFA 15. Hombre, dale. Amigo. Dale ya. ¿Qué pasa aquí? Este se ha ido a por algo, ¿eh? A por algo de comer. Bueno, va, va, va. Hombre, si no le da mesa algo y... No va a salir, no va a salir porque este tío no... Este tío no se entera de la película. Hay que volver a contársela. Bueno, va, va, va. ¡Ah! ¡Buelonchos! ¡Fútbol! ¡Club! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelonchos! Hoy están fresquitos, ¿eh? Después de la semana esta de vacaciones están... Están fresquitos. A nivel físico y a nivel mental. Venga, va, 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 va. Dale, hombre, dale. Dale, ahí, la camiseta, la camiseta, la camiseta. ¿Cuánta gente, cuánta gente de FIFA 15 Ultimate Team jugará con la camiseta puesta de su equipo? Esto que es la Juventus, sí, la Juventus. 83 de media, 93 de química. Lo que pasa es que tiene en la banda derecha... Ese se ha equivocado. Tendría que haber puesto en la derecha a Tevez y en el centro a Mario Manzúkic, ¿no? Tiene ahí a Manzúkic volcada a la banda derecha, que no sé eso cómo va a funcionar, la verdad. Bueno, va, va, va. Venga, Abuelonchos. Vamos, hombre. Los últimos partidos de la temporada. Bueno, todavía quedan algunas semanas de partidos, que no es que hoy sea el último vídeo de Abuelonchos, de FIFA 15, pero me refiero que... que ya la cosa... ya la cosa va a ir menguando, por supuesto. Venga, nuestra. Hoy está Juanfran en el centro de la zaga, ¿eh? Venga, va. Vamos a jugar ahí con Valerón. ¡Qué grande Valerón! Mira qué baloncito le ha metido a Ibra. ¡Qué baloncito para Ibra! ¡Vamos, Ibra! Vamos, equipo. Buena parada de Buffon, ¿eh? Buffon el del otro equipo, claro. Esto que lo votan, hombre. Esto lo vota... Esto lo vota Valerón, ¿no? Hombre, sí. Centrito ahí de Valerón. Centrito de Valerón. Es buena. Lástima. Bien ahí, Perea. Pero bueno, Casano, qué centro ha sido ese. Tanto beber cubatas. Vamos, Casano. Venga, va, va, va. Vamos a Bolonchos. Garbanzos. ¡Cantuela en Texas! ¡Uy! Ha sido escuchar Ibra. Imovich ha sido escuchar Garbanzos. Y vamos, ha puesto ya el tío. Atento. Buenas recuperaciones de Valerón. Jugamos, jugamos. ¡Qué gran pase! ¡Vamos, Casano para Ibra, que está solo! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Oh, qué lástima! Pues está Casano trabajador, ¿eh? Está Casano muy trabajador. Se le ha visto muy trabajador a Casano en los últimos vídeos, ¿eh? Por eso está jugando tanto, de hecho. Porque está trabajando muchísimo. ¡Paltita! Pítala, hombre, pítala. Falta de tarjeta ese tío. ¡Tarjetón, hombre! Está apuntando el árbitro algo. Le habrá enseñado tarjeta, digo yo, ¿no? Que está el árbitro apuntando ahí. Bueno, esto lo va a tirar Ibraimovic. Venga, que va para adentro. ¡Oh! Bueno, lástima. Hay un poquito de lag, ¿eh? No me gusta que haya lag. Venga, que te he visto la matrícula. ¡Ah! Vamos, 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 Abolonchos. ¡Qué filosofía de trabajo! ¡Qué actitud! Gente currante, ¿eh? Gente currante. Y luego dicen de los albañiles. Los abolonchos, hombre. Que albañile, ni que albañile. Los abolonchos. ¡Mire, mira, Ibraimovic! ¡Oh, qué bonito lo que ha hecho Ibra! ¡Qué grato de Ibraimovic! ¡Toma! ¡Godazo ahí de Ibra! Para abrir la lata, claro que sí. ¿Quién sí no, eh? ¿Quién sí no? ¿Quién sí no? ¡Qué grande! Digo lo del bastón de oro, porque es cierto que Juanfran tiene muchos defensores. Tiene mucho defensor Juanfran. Pero Ibraimovic ha hecho una temporada increíble. Es decir, sin Ibraimovic, yo creo que este equipo no habría estado a este nivel, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado ahí la embestida? Y bueno, luego define con el exterior, ¿eh? Está metiendo muchísimos goles además en las últimas semanas Ibraimovic, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Muerde el polvo, anda! Y luego me cuentas el sabor. ¡Muerde el polvo y nos cuentas a qué sabe! Nos cuenta el sabor, a qué le recuerda, ¿eh? Bueno, va, va, va. Venga, jugándola. ¡Qué bonito ese tacón! ¡Qué bonito ese tacón! Venga, jugando con Ibra. Abrimos la banda. ¡Oh, casi cuela, va! Mira, mira ahí cómo se han peleado ahí. Lucha grecorromana. ¡Eh, salportero! ¡Hostia! Es increíble que haya faltado tan poco para que sea gol, ¿eh? Venga, venga, hay que pillarles. Hay que pillarles. Venga, que lo paguen, que lo paguen. Que pagan el fallo ese. Mira ahí, Ibra, qué pausa, qué pausa le da al equipo. Eso es lo que me gusta de Ibraimovic, ¿eh? Que en realidad es un jugador que además ahí en... Jugando de espaldas y combinando con el equipo es un jugador que nos da también muchísimo, ¿eh? Venga, hombre. No te vas a ir de nosotros. Bien, mira, mira cómo la devuelve Kasano. ¡Qué devolución de Kasano! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Ibra! No, estaba solo, pero el paso ha sido malo. El paso ha sido malo. Portero, portero. ¡Yay, bufón! Ven ahí, ven, 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 ven. Fuerte, 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 Ibra. ¡Buena! Desde que le expliqué el truco de los bocatas de jamón, madre mía, Ibra, ¿eh? Ha estado... Ha estado bien ahí, ¿eh? ¡Oh, qué malo! ¡Lo que ha hecho! ¡Pfff! ¡Qué bueno es! ¡Va, va! No, pero veo al equipo muy trabajador sobre todo, ¿eh? ¡Ah, Moretzjoli! Ahí, matándolo, matándolo. Si no le das al balón, por lo menos que el tío se caiga al suelo. Ahí como un saco de patatas, hombre. Que no cuele. Amarilla. Que sinvergüenza soy usted, señor árbitro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza debe sentir su madre! Al verle pitando el fútbol. Bueno, va, va, va. Bueno, siempre es importante sobre todo adelantarse en el marcador, ¿eh? Que ya sabemos lo que pasa aquí cuando el partido se complica. ¡Boooh! Con qué poquito nos han hecho un gol ahí, ¿eh? Con qué poquito nos han hecho un gol. Gol de Tevez, del Apache. Lástima. Muy buen balón ahí interior y... Lo malo es que no le ha metido el cuerpo Barzagli a Tevez. Entonces ha rematado bastante, bastante cómodo, la verdad. Pero bueno, seguimos, seguimos. Hay que seguir. Hay que seguir. Abuelo en Chos. Hay que seguir, hombre. Gran temporada la que hemos cuajado, ¿eh? Pero no mucha gente se lo esperaba, ¿eh? Creo que hemos estado por encima de las expectativas, ¿eh? Cuando empecé con esto de los abuelos, parecía que la cosa iba a ser complicada. Pero mira, luego al final ha ido bastante bien. Venga, salimos, perea. ¡Va! Bien. Tocándola un poquito. Luego el equipo, además, con Juan Malillo, pues ha encontrado una línea de juego muy buena. Y bueno, pues ha sido, por supuesto, decisivo, ¿eh? Porque la verdad que todavía me acuerdo de que con el Pipo Inzaghi hicimos el ridículo, ¿eh? O sea, con el Pipo Inzaghi tuvimos una racha absolutamente lamentable, ¿eh? Bien, Ibra. Bien, jugamos. Y sobre todo defensivamente el equipo ha mejorado mucho también, ¿eh? Qué buen balón ahí para Joaquín. Jugándola. ¡Ah! Ese balón. Qué mala leche tenía. Qué buena era, ¿eh? Qué buena idea tenía ahí Valerón. Equipo. Va en corte, va en corte. Iraola. Otro que ha sido una incorporación, bueno, increíble, ¿eh? O sea, Iraola desde que llegó al equipo lo está haciendo de auténtica maravilla. Ha sido una de las claves, ¿eh? En ese lateral derecho. Antes jugaba Maicon, antes jugaba Manuel Pablo, pero la consistencia que nos ha dado Iraola no nos lo había dado absolutamente nadie antes de él. Qué buena jugada, ¿eh? Mira, balón para Ibra. ¡Vamos, Ibra! ¡Jugadón! ¡Y gola a toda la cagüera! ¡Jos! ¡Qué golazo! Bueno, bueno, bueno. Es que es devastador. O sea, es que Ibrahimović lleva una racha de tres o cuatro episodios que es que balón que pilla, balón que mete. Antes fallaba más, ¿eh? Pero últimamente está... Parece que está decidido hacernos llegar a tercera división. Eso sí, vaya pase de Valerón creo que ha sido, ¿eh? Vaya pasecito de Valerón, ¿eh? Vaya asistencia. Bueno, ven, 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 ven. Ven, Aboloncho, bien. Si me gusta, retomando las buenas costumbres, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Fuera, fuera, fuera. Fuera. Bien. Buena salida, buena salida. Buena salida del equipo. Mira, Ibra, mira, Ibra cómo se desmarca. Puede ser buena. Puede ser buena para Ibrahimović. Mira cómo se va Ibra. Qué bonito lo que acaba de hacer. Qué recorte más increíble. Ibra, qué sangre feo. Increíble lo que ha hecho. Vamos, hombre, vamos. Qué jugada de Ibrahimović, ¿eh? A punto de meter ahí ese hat-trick en la primera mitad. Qué grande es. Qué buena jugada ahí, ¿eh? A la olla, a la olla. A la olla. Ibra. Oh, lástima. Qué jugada de Ibra había hecho ahí, ¿eh? Y pita al árbitro. Que se pueda cambiar los pañales nuestro rival. Fíjate la posición y las ocasiones, ¿eh? Bueno, bien. Va a entrar Xavi Hernández. Check. Venga. Ahí, ahí, ahí. Va a tener un poquito más de pausa, puesto que el marcador es favorable. Ahí, hombre, dame la pelota. A ver si el equipo ahí... Va, punto de recuperar. Bien, ese corte. Venga, afuera, afuera. Salimos, salimos. Bien, abuelo en Chos. Bien, equipo. Ah, Ibra. ¿Qué ha pasado? Ah, ahí ha jugado a Ibrahimović. De memoria. Sabía que ahí tenía que haber alguien y por lo que sea, pues no lo había. Y bueno, pues... Bien, Joaquín. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita, Joaquín. Ven ahí. Mira, mira, Juanfran. ¿Cómo sale, Juanfran? Mira cómo sale, Juanfran. ¡Hostia, lo que ha hecho, Juanfran! Arriba, arriba. ¡Qué jugada de Juanfran increíble! No me lo puedo creer. A la olla. Es un jugador increíble de los aborochos. ¡Ibrah! ¡Penalti! ¡Hijos de puta, tío! El árbitro otra vez ahí el penalti con una casa que no ha pitado. Tú te lo puedes creer. Vamos, Irá, hola, buena. Vamos, que está Ibrah. Arriba. Corner. Corner, corner. Tú te crees el penalti que no ha pitado al árbitro que iba ahí a fusilarle con Tiago Mota. Creo que era. ¡Qué puñetera estafa, macho! Esto de los árbitros en FIFA. Estamos teniendo una racha muy mala, ¿eh? Venga, buena, buena. Cuidado, ¿eh? ¡Bien, Juanfran genio! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Juanfran, eh! Oye, qué arrancada tenía ahí Juanfran, ¿eh? ¿Cómo se ha ido arriba, eh? ¡Qué tío, qué tío, qué tío! ¡Qué tío eso! Mira, mira, puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena. ¡Vamos, Casano! ¡Qué bonito lo que ha hecho Casano! ¡Qué balón para Tiago Mota! ¡Vamos, Casano, para adentro! ¡Va, se ha llenado de balón, se ha llenado de balón! Se ha llenado de balón Casano. ¡Ah, y no valía encima, era fuera de juego, ¿eh? Era fuera de juego. Bueno, el partido lo tenemos bastante controlado, lo que pasa es que no hay que fiarse, porque la diferencia del marcador... Ahora me pita, ahora sí pita falta, ¿eh? Ahora sí pita falta, pero el penalti de antes que ha sido exactamente la misma jugada que... ¡Maldito cerdo el árbitro! Que... Que digo eso, que el dominio en el partido está siendo grande en ocasiones, en posesión, pero claro, es que solamente llevamos un gol de diferencia en el marcador. Ahí está el... Ahí está el problema. ¡Mira, me la ha visto venir! ¡Qué grandes que somos! ¡Vamos, Ibra! ¡Vamos, Ibra! ¡Reviéntala! ¡Qué golazo de Ibra! ¡Toma! ¡Qué golazo! No falla una, Ibra, ¿eh? No falla una. ¡Qué pelotazo ha pegado Ibrahimovic! ¡Qué pelotazo de Ibrahimovic! Increíble, ¿eh? Increíble. Increíble lo de este equipo, ¿eh? Increíble lo de este equipo. Lo de este equipazo. ¡Qué grandes los abuelonchos! ¡Bien ahí equipo! Bueno, partido totalmente... Ahora sí, totalmente controlado, ¿eh? ¡Bien jugado! ¡Venga, bien Casano! ¡Devuelve! ¡Qué bonita la jugada! ¡Balón para Xavi! ¡Uy! Claro, Xavi ahí no tiene mucho recorte, pero... ¡Bien! Jugando rápido los abuelonchos. ¡Falta! ¡Bien! ¡Jugamos, jugamos! ¡Mira, Ibra el desmarque! ¡Esto va a ser el cuarto! ¡No pites falta ahora! ¡Y encima no enseña ni amarilla y cortas el juego! ¡Maldito árbitro! ¡De verdad! ¿Tú te crees la falta que ha pitado este maldito cerdo? ¡No puede ser, hombre, no puede ser, hombre, no puede ser! Bueno, la cuelga Juanfran, ¿eh? Esto probablemente sea ocasión de peligro. ¡Lástima! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! ¡Va a centrarla seguro! ¡Bien visto! ¡Bien visto, bien visto! ¡Mira, Ibra! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón para Ibra! ¡Mira el desmarque de Ibrahimovic! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tío más grande! ¡Oh! ¡Qué lástima! No la ha pegado bien, ¿eh? No la ha pegado bien Ibraimovic ahí. Bueno, ya está bien, hombre. Tampoco queréis que la meta todas, ¿no? Bastante hecho ahí ya. Bien, buena. Balón para Ibra. No va a llegar. ¡Pero qué listo que es! Ibraimovic estábamos... ¿Qué habrá estado haciendo Ibraimovic en estas dos semanas? ¿Qué haría la semana pasada Ibraimovic teniendo descanso? Porque este no... Yo Ibraimovic no me lo imagino mucho bebiendo, ¿eh? Así como hay otros que seguro que se pillaron un talegazo increíble... Ibraimovic no lo tengo muy bien encasillado en ese sentido, ¿eh? A lo mejor es de estos que juega al póker y cosas así, ¿no? No sé. Mira qué bonita. Esa, eh. Balón a la banda. Para Joaquín. Bueno, se han cagado, se han cagado. Se han cagado completamente. Va a hacer cambios. Vamos a ver. Bueno, va a entrar... Por Casano va a entrar... Villa. Y mira tú por dónde voy a cambiar a Ibra. Y voy a meter a Totti. Es que la gente grande tiene que jugar. Bueno, ahí la ovación. Hat-trick de Ibraimovic, ¿eh? Así directamente, vamos. Viniendo de las vacaciones, de una semana de descanso. Hat-trick. Mira qué bonita la jugada de Joaquín. ¡Mira a Totti! ¡Uy, Totti que quiere marcar un gol! Totti quiere... Quiere ahí, ¿eh? Bien, buen empujón de Juanfran. Bien, buena jugada. Vamos, que ahí está Totti. Qué bonito lo que ha hecho Totti. ¡Qué clase mundial falta! ¡Falta árbitro! ¡Falta, quizá! Solo pita el... La única falta que ha pitado en todo el partido casi ha sido la que no queríamos que pitase falta. Que dejase la ley de la ventaja. Esto es increíble. Ya sé que vamos ganando 3-1, pero esto es increíble. Bien, Juanfran. Bien, ahí Totti entre líneas es donde hace daño, ¿eh? ¿Cómo se entienden Totti y Xavi? ¡Mira la jugada! ¡Uy! ¡Va, va, va, va! ¿Cómo se entienden ahí? ¡Qué peligro, qué peligro! Sí, porque Totti jugando de 9 no es un 9 convencional, claro. Él es ahí una especie de, bueno, media punta, segundo delantero, bueno. Jugador que crea ahí ocasiones. ¡Mira, mira qué balón, mira qué balón! ¡Mira cómo llega Totti, penalti otra vez! Esto ya está empezando a parecer lamentable, ¿eh? Este tío se la quita encima como puede, ¿eh? Hemos sido muy superiores a este señor, ¿eh? Bastante superiores. Bien, Juanfran ahí saliendo al cruce. Nada, nada, nada. Bien, Perea. Además era fuera de juego. Bueno, vamos a ganar el primer partido del vídeo. Eso siempre da confianza. Eso siempre está muy bien. Vamos a buscar ahí a Totti. Hay que explicar ahí el bocata de jamón. Sí, hay que explicar ahí el bocata de jamón. Este va a morir. Ahí está. ¡Qué grande! ¡Qué entrada de Juanfran! ¡Qué profesionalidad ahí, eh! Eso, esa entrada que ha hecho ahí Juanfran... Eso hay que tener una maestría única para poder hacerlo bien, ¿eh? Jugamos. Bien, Villa. Otra falta. Arbitro. Venga, jugamos. ¡Qué jugadita, eh! ¡Qué jugadita de los abuelonchos! ¡Increíble la jugada para Totti! ¡Lástima! Bueno, victoria merecidísima, ¿eh? Incluso os diría que tendría que haber sido algún gol más, ¿eh? Porque este hombre, la verdad es que, más allá de la ocasión de gol con la cual nos ha marcado el empate, con Tevez, la verdad es que no ha tenido mucho más, ¿eh? Ahora veremos las estadísticas, pero... ¡Platos arriba! ¡Llegan los garbazos! ¡Platos arriba! ¡Llegan los garbazos! Tres golazos de Ibrahimovic, ¿eh? Bueno, va, va, va. Bien, vamos a ver cuánto... Fíjate las estadísticas del partido, ¿eh? Dos tiros el rival y nosotros nueve. Yo creo que está claro. Bueno, va, va, va. Vamos a seguir, anda, vamos a seguir. Bueno, vamos a editar la alineación, sí. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, a ver, modificaciones. Modificaciones. Va a jugar otro de los clásicos para todos vosotros, puesto que están quedando ya pocos vídeos. Va a jugar Pablo Infante, anda. Sé que muchos lo están pidiendo. Venga, va, Pablo Infante. Ahí está Pablo Infante. Bueno, Joaquín, Iraola... ¿Qué queréis? ¿Que juegue Barry Richardson también? Es que, que sé, que eso es increíble. Va a jugar Barry Richardson, pero... ¿Dónde juega Barry Richardson? Mira, va a jugar de extremo Barry Richardson. Hombre, sí. No pasa nada. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, anda. Vamos a meter entrenamiento de equipo. Forma. Ahí está. Bueno, anda, anda que os quejaréis, ¿eh? Pongo a Pablo Infante y encima pongo a Barry Richardson de delantero. Esto es increíble. Luego voy a poner también a Juanfran de medio centro. Sí, sí. Ahí lo he visto. En este partido ha habido una jugada que lo he visto con ganas, ¿eh? Con ganas de meter la mano en el plato. El plato del jamón. Bueno, qué camiseta más fea, de verdad. Qué camiseta más fea. Comparada con la nuestra, que es bonita, es sagrada. Las Biblias, la tapa de las Biblias es de color azul, pues, como nuestra camiseta. Bueno, a ver. Mira, Jesús Nava, bueno, tiene un equipo de la Premier, ¿no? Sí. 83 de media, 95 de Química. Vicente del Bosque, entre nosotros. Bueno, es un buen equipo. Pero el otro, el que hemos ganado ahora, tenía también 83 de media, ¿eh? Era la Juventus. O sea, que la Juventus ha hincado la rodilla contra los abuelonchos. Claro que sí, hombre. Como tiene que ser. Vamos, equipo. Vamos, abuelonchos. Ahí los buenos platos de lentejas. ¿Dónde está el valor de las legumbres, eh? ¿Cuándo se van a valorar debidamente las legumbres, eh? Primer alimento, hombre. La gastronomía mundial tendría que ser la legumbre. Mira Barry Richardson. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bien, hombre. Bien, hombre. Vas a hacer regatitos. Toma balón ahí para Ibrahimovic. Bien, Ibrahimovic. ¿Cómo juega ahí entre líneas también Ibra, eh? Que es lo que decía antes. Mira, 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 mira. Mira balón para Ibra. Mira balón. ¡Barry rechazo! ¡Golato! ¡Golato de Barry! ¡Golato! ¡Toma! ¡Golato de Barry Richardson! ¡Hostia, qué momentazo, tío! ¡Hostia, qué momento! Este es uno de los momentos de la temporada, eh. Gol de Barry Richardson. Ibrahimovic se lo ha dejado en bandeja. Pero es un gol histórico. Es un gol histórico. Yo creo que le daba los botones y todo sin querer del mando y por eso han quitado la repetición, eh. ¡Hostia, tío! Gol de Barry Richardson. ¡Qué hambre! ¡Buah! Voy a darle a la pausa para tranquilizarme un poco. ¡Golazo de Barry Richardson, eh! No, hombre, cuidado que digo, igual la falla. ¡Bien, bien, bien! ¡Buf! ¡Qué grande! Yo sabía, yo sabía que no podíamos terminar la temporada sin un gol de Barry. Cuidado porque esto para el bastón de oro, esto para el bastón de oro puede tener importancia, eh. ¡Mira, Hebra! ¡Vamos! Ese gol que acaba de meter Barry Richardson, seguro que la gente lo va a tener en cuenta para el bastón de oro, eh. ¡Hombre! Que es lo que acaba de hacer el amigo Barry. ¡Cuidado, eh! ¡Bien, ahí esa defensa! De todas maneras, la clave de este equipo con Juan Malillo ha sido la formación sobre todo porque le ha dado una estabilidad defensiva. Increíble a este equipo, eh. 5-2-3 este que se sacó de la chistera Juan Malillo. Yo creo que ha sido la verdadera clave de... de la temporada de los abuelonchos, eh. Bien. Bueno, bien Barry Richardson ahí jugándola y todo, eh. ¡Mira, mira, mira, mira qué balón! ¡Qué bien lo ha visto Pablo Infante! ¡Qué bien ha visto Pablo Infante a Joaquín! ¡Alá, vaya Joaquín que está Ibra! ¡Vamos, Ibra! ¡Y qué bolazo de Ibra! ¡Grandes! ¡Qué grandes somos! ¡Somos los más grandes! ¡Somos los más grandes! ¡Abuloncho! ¡Fútbol! ¡Abuloncho! ¡Fútbol! ¡Fútbol! De verdad, nos podrían matricular en la Liga Española, por lo menos, eh. O en la Champions directamente, eh. Nos podrían meter en la Champions directamente, tío. Esto... Esto es escandaloso lo de este equipo, eh. Lo de este equipo es escandaloso. ¿Tú te crees que tenga la cara dura Juan Malillo de meter a un portero de extremo que marque gol en el minuto 5? ¿De meter en el equipo a Pablo Infante que llevas en jugar varios partidos y que no es de los habituales? Y fíjate ahí. Lo mete, lo mete. O sea, es que Juan Malillo lee los partidos. O sea, quita, hombre. Quítate. Lee los partidos. Y no como nuestro rival, que no sabe leer ahí. No sabe leer ahí. Qué bien, qué bien jugado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se incorporó aquel hombre? Va, seguimos, seguimos. Seguimos la jugada. Bien. Bien. Bien, Barry. Buen criterio, Barry Richardson ahí. Riccioli. Riccioli. Uy, Riccioli ya se metía ahí, eh. Ya se metía ahí Riccioli. Nada, nada. Cuidado. Nada, nada. Así va a ser difícil, amigo. Joder, un poco de lazo de Barry Richardson. Ha sido una celebración muy emocionante, la verdad. Muy emocional. Este tío. Gol de Barry Richardson. Yo es que... Fijaos, eh. O sea, en el vídeo anterior, gol de Juanfran. Y hoy, gol de Barry Richardson, eh. Esto... Esto ya demuestra que el equipo ha alcanzado un estatus imbatible. Mira, 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 Ibra. Uf. Uf, 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 uf. Sí, ya controverso. Bien, ahí esa presión. Bien, ahí esa presión del equipo. Ese trabajo. Bien, ese trabajo. Me gusta lo que veo. Venga, nada, nada, nada. Que no pase, que no pase. Bien, el corte de Perea. Bien, de aquí... La defensa es que es increíble, de los abuelonchos ahora mismo, eh. Es una defensa increíble, eh. Salimos, salimos. Podemos salir. Podemos salir. ¿Quién es? Es Barry Richardson. ¿Y llega? Claro que llega. No va a llegar. Mira lo que está haciendo. Bueno, bueno, pero Barry Richardson, ¿esto qué es? Devolvemos a Barry. No me lo creo. ¡Barry, véjale! He visto las estrellas, eh. He visto las estrellas. Vamos. Te metes un canuto y no ves las estrellas igual que lo que acabo de ver yo ahí. ¿Pero vosotros os creéis lo que ha estado a punto de hacer Barry Richardson? No, yo lo dije un día en un vídeo. Creo que fue en el vídeo este de los porteronchos. Os dije, este tiene que jugar casi más como delantero que como portero. Buena para de Buffon. ¡Bah! Qué mala suerte ahí con el rechace. Vamos, hombre. Vamos. Putada. Qué putada. Está a punto de marcar el segundo gol barredo. Vaya jugada había sido, ¿eh? Va, 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 va. Así no se complica mucho la cosa, hombre. El tío es que encima la pide. O sea, es que lo que me hace gracia es que Barry Richardson no se esconde, sino que pide la pelota. Qué grande. Ahí había un poquito de lag. No sé si se ha notado, pero ha habido ahí un petardazo importante, ¿eh? Bueno, va. Vamos a jugarla. Tranquilamente. Eso es. Jugamos. Joder, tío. Está yendo esto ahora con un poco de lag, ¿eh? Venga, Ibra. ¿Qué son tantos taconazos que hace este tío? ¿Qué tantos taconazos? Toma, taconazo, hombre. Taconazo, pero en el tacón del pelotazo que te he pegado. Vamos, Ibra. ¡Pégadere! Uf. Va, va, va. Ahí te he pegado yo en el verdadero tacón. Una buena patadita. Tanto taconcito ahí. Gente que se piensa. Vaya, Ibra. Vaya, Ibra. Para Navarri, lástima. Jugamos. Pablo Infante entre líneas. Qué bonita la jugada. Barry Richardson ahí no va a llegar. Pero mira, ¡qué veteranía! Hostia, qué centro envenenado. Barry Richardson está siendo el mejor del equipo, ¿eh? Centro envenenado ahí el que ha metido Barry Richardson. Claro, no se la ha llevado directamente, se la ha llevado de rebote, pero es que de rebote es como se la llevan los verdaderos genios. O es que no os acordáis del gol de Juanfran. Gol de rebote. O sea, la trayectoria de un rebote solo la puede calcular un genio. Cuidado aquí, ¿eh? Juanfran salvando los muebles, ¿eh? Sí. Ha tenido que llegar Juanfran ahí a apagar el incendio. Bueno, va, jugamos, jugamos. Vamos, Barry. Bien jugado, Barry. Bien, buena jugada. Bien, 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 a bolonchos. Vamos. ¡Qué bonito, qué bonito para Pablo Infante! No llega. Lástima. No llega, no llega. ¡Barry! Y eso que Barry Richardson es alto, ¿eh? Te crees las tonterías estas. ¿Tú te crees que a Juanfran le puedes hacer eso? Juanfran te la quita, pero vamos, como quien se está tomando un vaso de agua. ¿Cómo le vas a hacer eso a Juanfran? Que es que es Juanfran García, ¿eh? O sea, es que es... ¿Por qué creéis que Jesucristo empieza con Jota por Juanfran? Es que no hay otra. ¡DOMINO! ¡TUTEL BRISCA! ¡DOMINO! ¡TUTEL BRISCA! Vamos. La posesión aplastante. Pero hay que concretar más, ¿eh? Bueno. Voy a cambiar a Barry Richardson, ¿vale? Ya ha tenido sus minutos de gloria. Voy a meter... Al Guajevilla. Sí, voy a meter también a Xavi Hernández. Más que nada por la química de los jugadores españoles en la parte derecha, ¿vale? Uf, pero qué momentazo lo de Barry Richardson, ¿eh? Qué momentazo, tío. Es que es increíble. No me he esperado un momentazo tan grande, ¿eh? ¡Eta, hombre! Te has caído tú solo, hombre. Te has caído tú solo. Bueno, va, va, va. Hay que jugar, ¿eh? Hay que jugar. Hay que jugar y hay que... Y hay que concretar. Hemos estado jugando bien. Hemos estado generando buenas ocasiones. Pero ahora hay que... Ahora hay que ponerse ya en serio. Manos a la obra. Ir a por el partido en serio. ¡Eh, Juanfran! O sea que la capacidad de reacción que tiene Juanfran es única. Fuerte. Venga, muestra. No. Uf, qué paradón de bufón. Uf. Ahí me he equivocado yo. En la salida esa... Sí. No tengo que arriesgar tanto. Más vale echarse la Ibra en largo y ya está. Bien, ahí córner. Va a ser córner. Va a ser otro córner. Qué momentazo, de verdad. No se me va a olvidar, ¿eh? No se me va a olvidar eso del gol de Barry. ¡Hostia, tío! Y no la ha sacado nadie ahí. ¿Cómo puede ser que no haya llegado nadie ese valor? ¡Hombre! ¿Cómo puede ser eso? ¡Vamos, Abuelonchos! ¡Hombre! ¿Qué ha pasado ahí? Me da la sensación de que nos han empatado con muy poco, ¿eh? Ahí está, hombre. Venga, salimos, salimos. ¡Ah, que somos mejores que él! ¡Vamos, hombre! ¡Avolonchos! ¡Que tenemos mejor equipo! ¡Puay! Eso ya era demasiado. Ahí me pasa yo de listo. No pasa nada. No pasa nada. Salimos. ¡Va! ¡No! Este está todo el rato con las mismas chorradas, tío. ¡Va, va, va! Vamos a buscar a Ibrahimovic por arriba. ¡Hombre, que hay que encontrar el gol de la victoria! Vamos a jugarla un poco. Que nos ha ido muy bien teniendo la pelota. Venga, jugando ahí. Bien. Buscando a Villa. ¡Qué desmarque más bonito de Villa! ¡Qué jugada! ¡Y qué definición! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, va, 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 va! No ha sido nada, no ha sido nada. ¿Qué te falta el cerdo este? ¿Usted también va a ser como los anteriores árbitros? ¡De verdad! ¡Venga, se la ha tragado, se la ha tragado, se la ha tragado, se la ha tragado. Esta es para Ibra. Esta es para Ibra. ¡Vamos, Ibra! ¡Oh, qué lástima ese pelotazo! ¡Ah, seguimos, seguimos! ¡Qué actitud, qué pelea! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Por favor! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Bien, defensa! ¡Venga, jugando, jugando! ¡Buen balón de Ibra! ¡Lástima! ¡Venga, va! ¡Ven, Ibra! ¡Tuya! ¡Ven, Ibra, cómo se ha ido, cómo se ha ido! ¡Qué jugada del genio! ¡Ibra! ¿Qué ha pasado ahí? Que la escena ha estallado un poco chupón ahí, ¿eh? Habría que haberla... Habría que haber buscado a Alguaje Villa. Creo que estaba ahí en el remate esperando. Bien, defensa. ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡Va, parada! ¡Va, buscamos a Ibra! ¡Os quedan 20 minutos para la tontería, eh! Me refiero a que ya no queda tanto tiempo. ¡Venga, bien! ¡Fuerte Perea! ¡Lástima que no había nadie ahí al rechace! ¡Maldita sea! ¡Venga, jugamos, jugamos, jugamos! ¡No! ¡Va! ¡Vamos, equipo! ¡Pero cómo puede ser ese rebote, tío! Menos mal que ha llegado a chicar rápido. No sé quién ha sido, creo que ha sido Barzagli. Y gracias a eso... Está habiendo un lag también, tío. Es increíble. Es increíble los últimos minutos el lag que hay, macho. Esto es alucinante. Voy a meter a Steven Gerrard. Un poquito de oxígeno ahí en el centro del campo. Nos hace falta. ¡Lástima, lástima! Está el partido muy controlado. Y no hemos sabido finiquitar. Hombre, yo ya con el gol de Barry Richardson estoy contento, pero me refiero a que... Vale, entra Silva y Balotelli. ¡Uf! Balotelli... El tipo de jugador que a mí me gusta, pero que... Fuera de juego, ¿no? Sí, sí. Vamos a sacar aquí en corto. La pide, la pide el genio, la pide el genio. La pide Juan Frank. Venga, va jugando. Hebra entre líneas. Bien. Joder, tío, como petardea ese nota, ¿eh? Yo creo. Venga, jugamos arriba. Va. Buena jugada. Devolvemos. ¡Ah, lástima! Ven ahí. Bien, bien combinado, bien combinado. Seguimos, seguimos. Lástima. La pide la leche. ¿Y por qué ha tardado tanto en reaccionar? ¿Bufón? Pero bueno, eso ha sido de chiste, tío. O sea, casi le meten gol a Buffón, que ha tenido tres años para verla. Oye, ¿qué pasa con el lag, tío? Que se está notando muchísimo, ¿eh? Bueno, acaba de salvar ahí debajo de palos quien ha sido Xaver Nández. Acaba de salvar el gol, ¿eh? El gol de la catástrofe. Fíjate cómo hay momentos en los cuales se ralentiza el juego un poco, ¿eh? Va, 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 va. Va, va, va. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Joaquín. ¡Vamos, Cádiz! ¡Vamos, Cádiz! ¡Vamos, Joaquín! Mira, 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 mira que bien lo ha visto. ¡Mira que bien lo ha visto! ¡A la olla! ¡Vamos! Ven ahí, Riccioli. Hostia, tío, pero cómo se ralentiza esta mierda, ¿eh? Esto es pa' alucinar. Esto es pa' alucinar. El tío está ya todo el rato haciendo lo mismo. Sí, le van a marcar las estadísticas, le van a marcar 2.000 o 3.000 disparos. Pero es que el tío está haciendo todo el rato igual, ¿eh? Sí, sí, Wijnaldum, 5 tiros. Pero, ¿cuántos han sido de peligro? Porque, vamos, el tío está atinado todo el rato desde su casa. Hombre, por lo menos que no perdamos el partido, ¿verdad? Después de cómo ha ido todo, a ver si por lo menos no nos remontan esto. Vamos, sería ridículo. Arriba, arriba, arriba. No, pero era Villa. Hostia, ¡oh, qué mala suerte ahí, tío! ¡Qué mala suerte! Bien, portero. Salimos, salimos de ahí, salimos de ahí. Vaya falta, me acaban de hacer Ibrahimovic en el salto, ¿eh? O sea, nada, nada. Pita falta. ¿En serio me ha pitado falta ahí el árbitro? No me lo puedo creer, tío. No me puedo creer que haya pitado falta ahí el árbitro. Bien, Perea. Va, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Podemos tener la última, ¿eh? ¡Vamos, Ibra! ¡Vamos, Ibra! Va, le ha faltado velocidad, tío. Le ha faltado el puntito ese de frescura que a lo mejor en el minuto 20 de partido y se acabó. ¡Qué lástima! Yo creo que este tío no se merecía el empate. Sinceramente, lo digo. Hemos estado peor en la segunda parte que en la primera, pero... Creo que los dos... O sea, creo que ha metido dos goles haciendo poco. Haciendo poco ha tirado muchísimo de lejos y tal, pero joder, ¿qué más? Bueno, pero ahí queda para la historia ese gol, ¿eh? Barry Richardson, minuto 5. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué grande! ¡Qué grande, eh! Mira, mira cómo lo celebra, cómo lo celebra ahí Barry Richardson. ¡Qué grande! ¡Madre mía! Bueno. Pues nada, oye, ya está. Bueno, por lo menos un empate. No está mal. Sí, lo que os digo. Fíjate, tiros a portería le marcan al doble. Pero es que de esos 15 tiros, 10 han sido desde 40 metros. O sea que... Bueno, el punto por lo menos es importante, porque si ganamos el próximo partido ya tenemos garantizada la permanencia. Y además, ganando 3 partidos de los 6 que quedan, subiríamos a tercera. Demasiado grandes, demasiado grandes. Yo ya lo he dicho, aquí habría que... a esta gente habría que meterla en la Champions directamente. Bueno. Pues en el último partido, en el último partido, vamos a... Voy a meter a Honfrey en el centro del campo, eso es lo primero. Aquí va a jugar Vidic. No, no Vidic, no. David Navarro. Ahí está. David Navarro, Juanfrey, tatatata... Va a jugar arriba Antonio Casano. Eso es. Eso es. Eso es. Y Rizzato. Cambiar jugador. Aplicar consumible. Contrato. Sí, le vamos a meter un contratito por la edad que se lo ha ganado el chaval, ¿eh? Rizzato. Bueno, el chaval. El chaval que es más grande que yo, pero que se lo ha ganado, ¿eh? Muy buen trabajo el de Rizzato. Fantástico, ¿eh? Bueno, entonces, Buffon, Perea, Navarro, Barzacli, Rizzato, Iraola, Juanfranjoaquín. Bueno, yo creo que tenemos un señor equipazo, ¿eh? Yo creo que esto es un gran, gran equipo, ¿eh? Venga, va. Vamos, hombre, a ver si ganamos el último partidito. ¡Dominó! ¡Tú, te, brisca! ¡Plantos arriba! ¡Llegan los garbanzos! Venga, va, va, va. Vamos a Bolonchos. A ver contra quién nos toca. Venga. No te lo pienses tanto. Está pensando el FIFA. Oh, con todo lo que ha tardado. Conexión amarilla. Yo, yo, que es un nombre medio afán. Este es un moro. Este es un moro. Yo no juego contra gente. Ya me lo dijisteis a alguno de vosotros. No es por nada, ¿eh? Yo, contra la gente árabe, no tengo absolutamente nada. Pero en el FIFA sí. En el FIFA sí. Porque todos los que tienen lag, los que tienen más lag del universo, son los moros, tío. Es que es increíble. O sea, que yo no... En FIFA no quiero ya... Hombre, hay veces que ni lo sabes. Pero este, por ejemplo, que me he dado cuenta que ha tardado un montón en conectar, que luego encima el nombre es francés y tal... No, no, no. No, no. No gracias. Encima aquí el último vídeo, el último partido del vídeo, no, no. Hay que intentar terminar con buen pie. Si ganamos este partido, nos aseguramos la permanencia. Es un partido, un partido serio, hombre, un partido serio. Venga, vamos allá. Bueno, este es un equipo... Bueno, un poco de todo, la verdad. Un poco de todo. Bueno, va. Venga, vamos allá. ¡Qué grande Ibra! ¡Qué grande Ibra! ¡Qué grande Ibra! ¡Bah! Falta ahí un pelo, tío. Falta ahí un pelo. Que hago la leche. Falta poquito, ¿eh? Bien, Juanfran. Recuperación importante de Juanfran ahí, ¿eh? Mira, mira, Ibra. Joder, tío, hay una puta mosca aquí. Tengo que echar a la mosca de la habitación. ¡Qué pesadas son las moscas en el verano, tío! En el caso que en mi habitación, como normalmente tiene tela de esta mosquitera, no... Voy a dar la pausa porque esto queda increíble. Bueno, no la he conseguido echar, pero a ver si no se pone muy pesada la puñetera mosca, tío. Para echar a una mosca de una habitación también hay que hacer una solicitud. Venga, va. Venga, buen corte, buen corte. Jugamos, jugamos, jugamos. ¡Ah, lástima! Vamos a bolonchos. Buen corte. Portero, tranquilo, sabéis, sin complicarnos mucho. Bien. Bien, Juanfran. Falta. Va. Juega, juega, Juanfran. Juega, Juanfran. Jugamos, jugamos. ¡Ah, lástima! Bueno, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal va este partido hoy, a ver si pudiéramos cerrar con una victoria. Estaría muy bien. Bueno, saque de banda. Hemos jugado bien hoy, ¿eh? Yo sigo insistiendo en que ya, más allá de los resultados del equipo, siempre está a un nivel increíble. Un nivel futbolístico increíble. Y mira qué buen balón para Ibra. ¡Pégale, Ibra, de primeras! ¡Hostia, va para adentro! Y el Daimovic está, vamos, que le pega, le pega lo que haga falta, ¿eh? Venga, la va a sacar casa, no, anda. Esta sí la va a sacar casa. ¡Pégale! ¡Oh, lástima! Bien, ahí se recuperó, lástima que no le ha llegado el balón a ir a Ola. ¡Eh, que le han hecho ahí a Juanfran! Toma, hombre, para que le vuelvas a hacer eso a Juanfran. Bien, Perea, bien, buena misión. Misión cumplida, Perea. Bueno, va, va, va. Salimos, salimos, salimos rápido con Ibra. Viene, Ibra, Imovich. ¡Viene, Ibra, Imovich! ¡Qué grande que es! ¡Ibra! ¡Para adentro! ¡Qué puta mierda, tío! Me he equivocado yo, yo les voy a decir por qué. Porque me tendría que haber escorado, no hacia la pierna izquierda de Ibra, sino hacia la derecha. Para poder definir con el tiro de precisión. Y no quería hacer ahí el tiro de precisión porque estaba con la pierna izquierda. Pero estaba con la izquierda por culpa mía, porque yo me equivocaba ahí, dirigiendo al jugador hacia esa pierna. Jugamos. Bien, ahí Casano. ¡Uf, cuidado! Fuerte, fuera. ¡Bien ahí! ¡Qué bonito el tacón de Juanfran! ¡Lástima! Este tío lo que está es muy atento a la presión, ¿eh? El tío presiona... Nos quiere presionar en la salida de balón. Fíjate, ¿eh? Cómo va fuerte ahí. Se estáis dando cuenta, ¿no? De que el tío nos quiere presionar ahí en la salida de balón. Hay que estar atento. ¡Mira, mira, Casano! ¡Mira el desmarque de Casano! ¡Qué buen balón de Ibra! ¡Qué buen balón de Ibra! ¡Ah, lástima, Casano! Casano ahí le ha sobrado... Le ha sobrado peso. Le ha sobrado peso a Casano. No quería... No quería hacer eso yo, ¿eh? Yo le he metido... Le he metido el botón A, pero para quitarle la pelota... Sin entrada violenta. Pero es que le ha pegado un empujón directamente, tío. Perea. ¿Qué pasa ahí? Hombre, penalti. Ya ha hecho un penalti clarísimo Perea, tío. Bueno, Sturridge. Sturridge que es uno de nuestros peores rivales, ¿eh? De los que siempre nos mete gol. Pero esta me la paro. ¡Esta me la paro! ¡Ah! Me tendría que haber quedado ahí. Va, va, va. Venga, jugando a la Ibra. ¡Qué bonito el recorte de Ibra! ¡Venga, la Ibra! ¡Ah! ¡Qué lástima! Vamos, hombre, abuelonchos. Demasiado grandes. Bien. ¡Uh! ¡Qué bonito el balón de quien ha sido! Ahora sí va adentro. ¡Qué golazo de los abuelonchos! ¡Qué golazo de Ibra! ¡Qué golazo! Estaba atento porque venía Casano por arriba. Venía Casano por arriba. Y estaba atento a darle el pase a la muerte. Pero al final es que lo han cubierto bastante bien. Estaban encima de Casano. Digo, a ver si por querer hacerlo fácil vamos a fallar el pase. Y... Bueno, bien, 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 bien. Bien, bien, abuelonchos. Bien, abuelonchos. Hemos empatado relativamente rápido. Veis ahí Casano como venía por arriba. Ah, pero lo habían defendido bien, ¿eh? Al final la veo que definir con Ibra. Bueno, va, va, va. ¡Qué golazo, qué golazo! Pate a uno. ¡Vamos, vamos, vamos, abuelonchos! Ya va, salimos. Tantas tonterías para qué. Tantas tonterías para qué. Venga, presionamos arriba. Presionamos arriba. Eso es. Que podamos recuperar aquí ahora... Lástima, ¿eh? Bien, el corte. Me pita falta con Perea. En serio, pero hombre... Eso no es falta. Ah, falta suya. Muy bien, árbitro. Muy bien visto. Eso lo he pita. No tengo ni puta idea. Pero bien visto. Encima amarilla. Hostia, pues me he cagado. Porque creía que le iba a enseñar la segunda amarilla a Perea. Ah, pues sí, 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 sí. Yo creo que la señalaría por el piscinazo, ¿eh? Por el piscinazo monumental de ese cerdo, ¿eh? Quería engañar al árbitro ahí, ¿eh? Bien, bien, señor árbitro. Yo le he apitado el piscinazo. Buena, buena. Buena, árbitro. Bien, buen trabajo el árbitro ahí, ¿eh? Mira, mira, Casano, mira, Casano. Mira, Casano, cómo se mete. ¡Cómo define! ¡Juan Fran! ¿Cómo ha podido fallar eso? Juan Fran a puerta vacía. O sea, probablemente, probablemente, eso lo ha fallado Juan Fran porque si Juan Fran mete gol, es decir, si en el mismo vídeo mete gol Juan Fran y Barry Richardson, quizá hay que rehacer todas las teorías y todas las leyes de la física. Sí, 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 o sea, a lo mejor el espacio-tiempo sufre una modificación irreparable. Si mete ese gol Juan Fran en el mismo vídeo, marcan Juan Fran y Barry Richardson, probablemente el seísmo sería de escala mundial. Yo creo que esa es la razón, ¿eh? Porque no entiendo ahí cómo ha podido fallar eso Juan Fran. Creo que el motivo ha sido ese. Bueno, sacamos minuto 45, bueno, empate. Lo cual está bien. Bien ahí. Bien. ¿Por qué pita, árbitro? Bueno, va. Bueno. Seguimos. Seguimos ahí en la pelea. Cuidado ahí. Bien el corte. Bien la jugada, bien la salida. Bien Casano. Bien, Joafra, ese corte. Qué bien Perea, cómo ha recuperado ahí, eh, Perea. Qué buena. Y buen balón de Casano a Ibra. Lástima que no va a llegar por un pelo, ¿eh? Pero bien, bien, presionamos. Eso es. Qué recuperación. Buena, buena, buena. Bien, jugando, jugando. Qué equipo, qué equipo, qué equipo. Arriba Joaquín. Qué jugadita. Qué jugadita los abolonchos. O sea, vaya que está Ibra. Lástima. Atrás. Sin complicarnos. Buen balón ahí a la banda para Joaquín. Bien jugado. Arriba, 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 arriba. Qué buen balón. Qué buen balón. Puede ser buen aboloncho. ¡Que meta la Ibra! Va, he intentado ya el golazo. He querido meter ya el golazo del vídeo. He intentado ya ahí meter el golazo. Pasa que, claro, Ibrahimovic es que tiene un disparo increíble, ¿eh? O sea, no ha habido nada. No ha habido nada. Va. Salimos. Bien Ibra. Iba a decir bien Ibra. Pues la veía, la veía ya saliendo. Ya salimos de ahí. Bien Joaquín. Buena jugada de Joaquín. Bien Ibra la pausa. Arriba. Cambiamos de manda. Eso es. Cambiamos todo de lado. Jugamos, jugamos, jugamos. Buena apertura de Juanfran. ¡Ah, Ibra, hola! Bien recuperado, Juanfran. Gran trabajo ahí de Juanfran, ¿eh? Gran colocación, ¿eh? Esa es una recuperación por colocación. Por estar bien colocado en el campo. Por estar en el sitio que hay que estar. Venga, parella fuerte ahí, métele. Qué lástima, le he pegado ahí la... Uy, qué ha pasado ahí. Bugazo gráfico. De bufón. Que digo que ahí le ha metido el cuerpo, Perea, pero no lo suficiente. Voy a hacer un cambio de formación. Casano, Mota, Juanfran. Por Zagli. Por Navarro va a entrar Xavi. Por Casano va a entrar Villa. Y ya está. Vamos allá. Vamos a ver si tiene esto... Si tiene este efecto. 4-3-3 ahora. Buen balón ahí. Venga, buena jugada. Le volvemos. Jugamos a banda. Qué bonita la jugada. Increíble la decisión de Juan Malillo. Oh, quería hacer una chile en Aibra. Casi, casi la engancha, casi la engancha. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, equipo? Venga, salimos, hombre. Hay que salir de ahí. Venga, centro. Jugando, jugando. Jugándola. Buena jugada. Vamos, Ibra. Esta es tuya, genio. Esta es tuya. ¡Golazo del genio! ¡Golazo! ¡Grande! ¡Qué golazo de Ibra! Sí, señor. Ahí, hombre. Patada al banderín. Bueno, Ibraimovic hoy se está saliendo. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Qué buena definición ahí, ¿eh? Espero que no se esté molestando mucho la moja. Es que la estoy viendo cruzar constantemente. Estoy viendo cruzar la moja constantemente. Espero que no os despiste. Yo imagino que no. Igual en la cámara no se ve. Bien, ahí el corte de Perea Providencial, ¿eh? Bien, la salida del balón. Mira, Ibra, cómo se desmarca. Puede ser buena. ¡Vamos, genio! Va. Uno se ha roto. Va. Seguimos, seguimos. No la tiramos fuera. ¿Por qué la vamos a tirar fuera? Si somos mejores. ¡Si somos los abuelanchos! Corner. Corner, corner, ¿no? Buen centro. ¡Y golazo de los abuelanchos! ¡Golazo! ¡Golazo! Ibra, otra vez Ibra. Es que es increíble lo de Ibra Emovich. Eso sí, el portero ya ha salido por uvas, ¿eh? Portero ha salido por uvas total. Pero, 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 golazo. Qué salto de Ibra, ¿eh? Nada, nada, nada. Qué grande sobra. Es que este equipo... Es que este equipo es... La auténtica leyenda. Venga, salimos de ahí. Bien, Ibra. Puede romper el partido, Ibra. ¡Puede romperlo! ¡Es solo lo que me ha pasado! ¡Ibra Emovich! Ahí me he llenado de balón. Pero otra vez lo mismo. O sea, es que otra vez estaba... Con la pierna izquierda. Qué lástima. ¡Qué lástima, Ibra! Bueno, vídeo de emociones fuertes, ¿eh? Jugamos, jugamos, jugamos. De volvemos a Ibra. De volvemos a Ibra. ¡Qué buen balón! ¡Puede ser buena! Falta como una casa. Pero, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eso qué ha sido, tío? ¿Eso qué ha sido? ¡Sí, me ha hecho la mochila! Eso ha sido una falta como una casa, hombre. Ahí a Ibra Emovich. Muere, anda, muere. Fuera de juego. ¡Hostia, jódete! ¡Jódete! ¡Jódete, tamposo! Está el árbitro apoyándote. ¡Jódete, hombre! ¡Por Dios! Es que es increíble, tío. O sea, ¿tú te crees la guarrada que nos habían hecho ahí? Que nos iban a empatar después de haber, de haber, no haber pitado al árbitro ese penalti como una casa. ¡Venga, va, va, va! ¡Buena perea! ¡Grande perea fuera de ahí! ¡Eso es! Bien, saliendo los abuelonchos. ¡Eh, que no hemos salido del todo! ¡Cuidado! Buena parada de bufón. Bueno, minuto 84. Hay que aguantar, hay que aguantar. Este no lo tenemos que llevar, tío. No puede ser que nos empaten este partido. Este hay que aguantarlo como sea ya, ¿eh? A ver, que si ganamos este partido nos aseguramos la permanencia y se queda la cosa muy, pero que muy bien. Buena parada de bufón. Uf, están apretando, están apretando. ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar, abuelonchos! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar como sea! Bien, salimos, salimos. ¡Bien, salimos ahí! ¡Vamos, guaje! ¡Vamos, guaje! ¡Ah, que por qué ha pasado ahí, Villa! ¡Por Dios! ¡Mierda, me han pillado! ¡Qué puta desgracia, tío! ¡Va, va, va! ¡Vamos, abuelonchos! ¡No hay que rendirse! ¡Falta! Esas no las pita ni una, tío. A mí, por lo menos, no me pita ni una de esas, ¿eh? ¡Venga, nuestra! ¡Vamos, Barzagli! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón para Ibra! ¿Se ha roto Ibra o qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha quedado frenado en seco Ibrahimović? ¡Oh, tío! ¡No me lo creo, eh! ¡Va, va, va, va! Falta, quizá, no pita ni una de esas a nosotros, ¿eh? Bien, Juanfran recuperado, pero ¿qué ha pasado Juanfran? Que le ha pegado mal a la pelota. Le ha pegado mal ahí a la pelota Juanfran, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. O sea, para empezar... Otra vez el bug de Ufo. Para empezar... Le hemos hecho falta ese... Bueno, falta. Que era medio penalti. No lo ha pitado el árbitro. ¿Tú te crees esto, tío? ¿Tú te crees el partido que vamos a perder? Es increíble. Es increíble totalmente. Y pita el árbitro, ¿eh? Es increíble el partido que hemos perdido. Es increíble. Qué lástima, joder. Es que lo teníamos, además. Es que lo teníamos. Hemos tenido ahí dos... Cuando íbamos 3-2, hemos tenido dos oportunidades para sentenciar. Bueno, se nos ha ido, se nos ha ido. ¡Ah, hombre! La cuarta división no vamos a mantener. El tema era intentar subir a tercera. Que todavía quedan cinco partidos, por supuesto. Pero era por el hecho de... Claro. Qué lástima. Qué lástima. Otra vez un partidazo de Ibrahimovic y al final no va a servir para nada en este caso. Pero bueno. Hemos tenido más ocasiones también, claro. Hemos tenido más ocasiones, más posesión. Lástima, lástima. No, no, ahí nos han pillado, ahí nos han pillado. Pero la última, la última joda, tío. Yo me he cagado porque creía que le iban a pitar otro penalti a Perea. Que, por cierto, Perea en este partido no ha estado nada bien. No ha estado nada bien Perea en este partido. Y digo, mierda, ya nos pitan penalti. Pero luego nos ha caído la pelota y en el control que ha hecho, no sé si ha sido Juanfra no Barzagli, en el control que ha hecho le ha caído la pelota otra vez al rival. Vale, tu puta mierda, puta mierda. Pues ya está. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Tenemos siete puntos, creo. Sí. Siete puntos en cinco partidos. Nos hemos merecido bastante más, creo yo. Bastante, bastante más. Pero bueno, oye, esto es el fútbol, ¿no? Esto es el fútbol. Entonces, pues nada, nos quedan cinco partidos, eso sí. Entonces, hombre, de cinco hay que ganar tres. Yo creo que se puede, ¿vale? Si el equipo juega a este nivel, hoy a lo mejor hemos tenido un poquillo mala suerte ahí al final, pero... Si el equipo juega a este nivel, ganar tres de cinco debe ser factible, debe ser posible. Y entonces, pues nada, seguiremos aquí teniendo emoción, por supuesto. A ver si la semana que viene empezamos bien. Y tenemos opciones de... Luego en la otra semana tenemos opciones de subir a tercera división. Que yo ya con llegar a tercera división me conformaría, porque por lo que me habéis dicho muchos de vosotros en comentarios a lo largo de la temporada, primera y segunda hay muchísima gente que utiliza bots para conseguir monedas. Entonces es como, por así decirlo, la tercera división es un poco la división más alta en la cual se juega en serio. Entonces, bueno, la verdad que estaría bastante bien conseguirlo antes de pasarnos a FIFA 16, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, pues nada, que encantado unas semanas más de estar aquí con vosotros con los Abuelonchos, que espero que hayáis pasado un buen rato. Lo dicho, que pondréis ese link con el sorteo, con nombres elegidos al azar de todos vosotros, de todos los que seguís la serie Los Abuelonchos, pondréis nombres al azar. Y bueno, pues nada, en principio el lunes a las dos de la tarde es cuando salta el nombre de los diez elegidos, ¿vale? Vosotros os ponéis en contacto conmigo, tanto vosotros diez como los tres que yo he dicho al principio del vídeo que también me escriban. En total serán trece y conmigo catorce. Me escribíos vosotros a mí y ya os digo yo pues un poco el día y la hora para concretar todos los detalles, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí. A pasar buen fin de semana. Un abrazo. Hasta luego.